Cuatro camionetas más se sumarán al patrullaje que realiza la Policía Nacional en la vía que conecta Cuenca con la provincia del Guayas. Los asaltos a mano armada comenzaron a ser recurrentes por acá, a tal punto que los transportistas y usuarios ya no querían viajar a ciertas horas. Especialmente desde el kilómetro 26 hasta Puerto Inca, más bueno, por el sector El Mango, que es lo más conflictivo que hemos tenido. Los últimos meses del sector turístico de Cuenca comenzó a haber una disminución en las visitas. Guayas, la provincia, son donde más emisivamente mandan a personas turistas hacia nuestra provincia y a la ciudad de Cuenca. Los patrulleros fueron donados a la policía por la prefectura del Guayas. El objetivo es que se realicen controles en zonas estratégicas. Guayas ve envidiablemente las cifras de visitantes que tiene la provincia de la Azuay. No porque nos falten recursos naturales, nos sobran, pero sin embargo de eso sigue siendo duro para nosotros tener que aceptar que tenemos ciudades que tienen todavía los indicadores más altos de inseguridad del Ecuador. Por su parte, la prefectura de la Azuay planifica colocar portales de seguridad con cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial. Son cámaras de reconocimiento facial, cámaras lectoras de placas en los vehículos, con toda la tecnología conectada al ECU 911 para poder apoyar en los temas de seguridad ciudadana de las dos provincias, de Azuay y de Guayas. Otro de los objetivos es mejorar la cobertura celular en zonas como el Cajas, Molletur y Puerto Inca. Esto está ya solicitado a nivel de la Secretaría de Presidencia para que esa cobertura se active de tal manera que podamos tener un contacto y una comunicación mucho más fluida. Se busca convertir a este en un corredor seguro para turistas, transportistas y usuarios en general.